Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté el caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me entiende aquí la vida corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libertad Yo me llevo al corazón en la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé el nombre de tu gato Sordo quedé de tanto pataneo Me marcho en paz, basta de choriqueo Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me entiende aquí la vida corta El avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libertad Yo me llevo al corazón en la maleta Adiós, me voy, no puedo más Que bien me irá sin ti Lo mejor que me ha pasado es despedirme Y poder decirte hoy Que yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me entiende aquí la vida corta El avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libertad Yo me llevo al corazón en la maleta